Pilar Pilar se dijo, a Pilar, 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 a P Apaga la lotecía, apaga la lotecía El bandido Nicolás, el bandido Nicolás Y me sacas una anigua que me pique en el ijar Y me sacas una anigua que me pique en el ijar Yo sé lo que voy, queréis, sin vengüenza Nicolás Yo sé lo que voy, queréis, sin vengüenza Nicolás No me vengas con tu cuento, tú lo que queréis Y Pilar se llamaba ella, Pilar se llamaba ella Y el marido Nicolás, y el marido Nicolás A Pilar se dijo a Pilar, a Pilar, a Pilar A Pilar se dijo a Pilar, a Pilar, a Pilar A Pilar se dijo a Pilar, a Pilar, a Pilar Apaga la lutecía, apaga la lutecía El bandido Nicolás, el bandido Nicolás Y me sacas una nigua que me pique en el Icar Y me sacas una nigua que me pique en el Icar Yo sé lo que voy, queréis, si me encuentra Nicolás Yo sé lo que voy, queréis, si me encuentra Nicolás No me vengas con tu cuento, tú lo que queréis Pilar se llamaba ella, Pilar se llamaba ella Y el bandido Nicolás, el bandido Nicolás A Pilar se dijo a Pilar, a Pilar, a Pilar